Diez y cuarto de la mañana seguimos en vivo por Alerta Spoiler y tenemos también novedades para lo que está pasando con la comunidad COM, especialmente en el Chaco. Sí, principalmente en realidad vamos ahora a entrevistar a una... Ella es socióloga, trabaja en el equipo de indígenas urbanos del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras y es parte de una investigación que hicieron más de 100 académicos y de 30 grupos de investigación distintos de varias universidades públicas, muchos de ellos son del CONICET, de diversas áreas, pero que publicaron un informe sobre la situación y el impacto del COVID sobre la población indígena de todo el país. Por eso estamos hablando con Sasha Camila Chernovsky. Hola Sasha, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, ¿qué tal? 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 Buenos días, Sasha. Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, estábamos contando del informe que acaban de publicar entre varios investigadores. Sasha, este trabajo extenso describe el impacto en lo sanitario, también en lo económico sobre los pueblos indígenas. ¿Cuáles son y cómo se manifiestan esos impactos y esas condiciones de vida, de salud, condiciones económicas? Bueno, desde que las relaciones sociales se han visto trastocadas con todo el tema de la pandemia, en términos sanitarios hay dificultades en el acceso a la salud, expresado por ejemplo en las limitadas campañas preventivas en las lenguas indígenas, como también el trato discriminatorio y racista en buena parte de los hospitales y las salas de salud, como también hay precariedad en las políticas interculturales de salud, como también los casos de insumos médicos, de unidad de traslado y especialistas de salud permanente, siendo esto profundizado en las zonas rurales. Esto también hay que sumar como agravante los altos niveles de aislamiento que hay en muchas familias en zonas urbanas, junto con la falta de acceso a servicios de agua potables en cantidad y calidad, impidiendo un buen uso del agua como hicieron, que hoy en día es fundamental en el contexto del asco y la pandemia. También las enfermedades previas y condiciones crónicas de malnutrición y desnutrición. Después, si tenemos que hablar en términos económicos, hay que pensar que si a nivel societal hay un 44% de trabajo informal, en el marco de las comunidades indígenas, o mejor dicho, de los pueblos indígenas, estamos hablando entre un 70 y un 90% de empleo informal, que hoy en día eso se ha visto fuertemente restringido por no poder realizarlo en el marco del asco y la pandemia, donde muchas veces la inserción de estos grupos se entraría de menor calificación en zonas rurales y de asalariados en zonas urbanas en el marco del empleo doméstico, como también de la construcción. Y eso se ha visto fuertemente reducido en el marco de la pandemia. Y también ustedes en el informe explican que les es muy difícil también acceder a la IFE, ¿no?, a lo que es el ingreso familiar de emergencia. Ha habido problemas por el término, por el hecho de la conectividad y los problemas a veces con lo que demanda la tecnología hoy en día, pero la verdad es que en el marco de la contención del Estado ha sido fuertemente una contención muy presente en las comunidades, tanto a la IFE, como la tarjeta alimentar, como las jubilaciones. Y es que ha sido una problemática, pero también la verdad es que ha sido una contención para estas comunidades indígenas. Sayá, ustedes en el informe reafirman que el racismo es histórico y estructural. ¿En qué se manifiesta esto? Bueno, es estructural porque estamos en un sistema donde es capitalista, patriarcal, racista y colonial, ¿no? Nosotros vivimos dentro de un sistema que impone ciertas normativas en el marco de ese sistema. Es histórico porque hablamos desde el pasado de la inserción del Estado-Nación en el marco de la Argentina que se estaba insercando en la modernidad capitalista, junto con la delimitación de los territorios y una necesaria identidad de la argentinidad, ¿no? Que marcaba una determinada identidad y cultura donde aquellos que no podían o no querían porque eran poner una determinada pauta cultural, eran enmarcados en una creada negativa. ¿Y esto hoy cómo se manifiesta? Hoy en día se manifiesta desde discriminaciones y prejuicios en el sistema de salud como también en el marco de violencia institucional, donde hoy se ha visto fuertemente agravado mediante la estigmatización y la criminalización en relación a su condición sociocultural, ¿no? Donde en el contexto donde es necesario el cuidado por parte de las fuerzas de seguridad, lamentablemente se ha visto un abuso en el marco de estos protocolos, ¿no? Donde se generan abusos porque no fueron parte de las instituciones del Estado, sosteniendo así las estructuras racistas. No se trata de decir igualmente que todos los encuentros con las fuerzas de seguridad sean de abuso, digamos, pero sí que se ha tomado el marco de la pandemia y el asco para justificar estos actos racistas en muchos lugares del país, ¿no? Bueno, lo vimos también con los COM, con lo que fue, bueno, y en Chaco. No, y después también en Chaco cuando cercaron todo el barrio Tova. ¿Cómo fue, Sasha, cómo fue el método y análisis de investigación que hicieron para abordar este informe? Bueno, se partió de un relevamiento que se había hecho en la encuesta de agencia, que se había hecho por Renalda. A la vez también hay que aclarar que los pueblos indígenas con los cuales se trabajaba ya había un vínculo previo, ¿no? O sea, no es que se ha hecho un censo, para nada, sino que se dio como resultado el trabajo más comunado y autogestionado, como decíamos hoy, todos estos investigadores que ya tenían vínculo previo con sus lugares de trabajo y comunidades, donde se pudo relevar más o menos el 80% de las comunidades y de los pueblos indígenas y fue mediante vínculos, mediante herramientas digitales, digamos. A través de entrevistas, intercambios de comunicaciones, también para ir actualizando, porque el día a día también se generaban nuevas situaciones, sin embargo, a veces de cómo estamos hablando. Bueno, felicitaciones por el informe, me parece que era importante también, es importante mostrar, porque son casi un millón de personas que se auto perciben en el territorio como parte de pueblos indígenas, así que, bueno, felicitarlos por el informe y gracias también por la comunicación, Saja. Muchas gracias. Gracias, ¿me gustaría recalcar algo? Sí, claro. Sí, claro. No, que también me gustaría recalcar que en el marco de esta disputa de los pueblos indígenas también hay una activa agencia por parte de eso mismo, ¿no? O sea, en el marco de que también está el Estado y los contiene y que sin la contención del Estado hubiera sido devastador y las consecuencias hubieran sido mucho más agravadas, también está la iniciativa de los indígenas en el marco de las luchas por su demanda y arrancar consenso constantemente. Muchísimas gracias, Saja. Dale. Un abrazo. A veces.